Tarde, parecía la troca de mi hermano, vinimos al mall a comprarle un regalo ¡Ay! ¡Tranja! Ya está frío Delin, ¿de quién es cumpleaños hoy? De Jimena, la mamá de Jimena ¿Quién te dijo? ¡Mamá! Andale Delin, ya cerraron No saben tan indecisos qué regaló llevar Si vestidos, si juguetes, si monos, si vestidos, si guichones Pero ya cerraron ya ¡Ya cerraron! ¿Te imaginas si hubiéramos ido para allá? Tuviéramos que ir a... Dado vuelta Ya veníamos, pero el tren se atravesó Y aquí estoy haciendo fila A ver cuánto rato nos entretienen aquí en el tren Ya pensé que ya se iba a acabar Daniel se fue a trabajar Y ya la dejé ahí con mi suegra Se quería quedar en la casa Pero le digo que me siento feo que se quede ahí No quiso venir Le digo que la llevaba ahí con mi suegra un ratito La llevas tú por ella Ey, de regreso ahorita que vengamos Regreso por ella ¡Dailín! 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Acaba la púrpura, Ángel! ¡Acaba la púrpura! ¡Con las dos! ¡Danielito, ven! ¡Uh! ¡Ahí viene! Pasamos por un... un chocolate y un café y galletas ¿Qué pedí yo? ¿Era un... expreso con caramelo? Algo así y unas galletas Las galletas del McDonald's me gustan mucho y recién hechecitas más ¡Ay! Mi mamá se trajo unos globos No puede tronarlos No puede tronarlos Le digo que necesita comer más Y está acá también jugando Tienen ahí su mesa y todos sus cubos ahí para que jueguen ¿No quiere ver la película, mamá? Sí Bien, dijo mi mamá para que se entretengan los niños Mira, Danielito ¿Vas a venir, verdad? Sí, ya voy para allá ¿Qué? Creo que te va a encantar mi impresionación, pa' ¿Promites que vendrás? Yo prometo Te amo Todavía no seca Nuestras calabazas Mira ¿Cuál es? Ya está Todavía le... Yéralo, ya no irá nada Sí están secas ¿Ya están secas? ¿Y por qué todavía no están duras? La cereja No, ve Uy, uy, uy Dale, parece verquito Uy, uy, uy Ustedes creen que se van a dormir estos niños ahorita No quiere ver ¿Qué pasa? Yo creo que ya nos vamos a dormir Ya se cansaron estos niños de andar jugando ya Danielito ya Se cansó Yo creo que ya Dalí también Sí, Dalí, ya se duermen Ahora sí Miren Ahora sí Ya están cansados Todavía traían muchísima, muchísima pila Yo todavía me voy a desmaquillar Y ya, miren, ya revolvieron la cama Ahora sí Andaban aquí a brinque, brinque los dos Los dos Pero ya ahora sí A dormir estos pelis Muchas gracias por ver Si Dios quiere nos vemos mañana 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 hay muchas cosas que hacer Es lunes Y muchos mandados Y videos que editar Videos que grabar Muchas cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Diles bye Se va a meter abajo de la cama Oh, se me olvidaba decirles que Si quieren ver un poquito más de la fiesta Ya luego no pude grabarles Este Mi hermano y mi cuñada Hacen videos Así que en la descripción Les voy a dejar su canal Si gustan apoyarlos Se llama Familia Varela Vlogs Creo que ya les había mencionado En videos anteriores Este, o se los dejo en la descripción A veces en videos Hay muchos que ya los apoyan Y los siguen Muchas gracias por apoyarlos también En la descripción les dejo El canal es Familia Varela Vlogs Y pues nada Para que vean un poquito más de la fiesta Por allá Algo que yo no les grabé Pues por ahí Que vean ustedes En ocasiones Me evito de grabar Ya hasta en mi familia Porque hay personas Que no se sienten cómodas En salir O no quieren que los grabe Entonces Si no ven tanto como antes Es por esa razón Como ya yo no puedo grabar tanto también Entonces Por esa razón Tengo que Este Aceptar la decisión De los demás Así que Por esa razón Si ven en los vlogs Que ya no grabo tanto Es por eso Yo empecé sola En los vlogs Entonces Yo en pleno proceso De desmaquillarme Y de la niñera La risa y risa Saben que andan haciendo Según yo ya me había despedido ¿No? Pero Este Les quería Contar un poquito De lo que estaba hablando Que hay personas Que no quieren Que las grabe Y eso Me lo hace más difícil A mí Porque casi siempre Todo el tiempo Hay gente Aquí en la casa Familia O Cuando nos juntamos Entonces Tengo que Tener cuidado De Qué grabo Quién grabo Y quién no O sea Entonces Es más difícil Para mí Pero otra vez Si no quieren Pues no las puedo obligar ¿Verdad? Es este Decisión de cada persona Y Pues ni modo No Puedo no obligar A nadie Me despido Ahora sí Bye Aquí parece El de terror Daniel Todo me parece El de terror Tú me pareces El de terror Bien Están Venimos a A hacer unos mandatos Todos se quedaron En la casa Parece como De la cenicienta Este Este El de terror Mira Daniel quiere saludar Dice que las extraña Que porque Dónde están Dígale Que haga más vlog Ni me ven Ni me ven con esto Sí ¿Por qué yo no veo? Porque Ni con lentes De componente ¿Qué hicimos? Cerebro Fuimos a pagar Placas Al correo Llevamos paquetes Al correo Vamos a ir al banco Llevamos aquí a la tienda Y ya para casa Esto no Esto no apenas Para llegar y comer Cambiarme Y no sabemos Qué Qué vamos a comer Ahorita aquí A ver qué se me ocurre No, que hay mucha comida Ahí Yo no quiero comer Tanto Porque yo ahora Estoy a dieta Te voy a hacer Un sandwich Sí, hay que llevar Unos jamones Y unos sandwiches Fáciles Dietéticos Fáciles De digerir Fáciles De hacer Ok Yo quiero Un chicharocito No, pues no Que estás a dieta Yo no quiero comer Tanto Porque yo ahora Estoy a dieta ¿Para comer Con marucha? ¿Con marucha? ¿No vas a comer Marucha? Ahorita Muchingo No Maruchita Ni un sandwich Que está a dieta Y No se ayudan Él solo Yo quiero Unas galletas Dios mío ¿Por qué Somos así? Comemos Muchas Busgueras Y ya voy a llevar Esto mejor A mi diario Compro Y Y sale bien caray Hola Aquí el paquete Vale 6 6.99 Y si mejor Tomas agua Nomás Una coca al día Aquí es donde Me gusta agarrar Las cremas Para el café Bueno En Walmart También tienen Pero siento que Aquí tienen Demás sabores Miren Esos están bien ricos Esos que dicen Wide awake Esos están buenos Y esos no están En Walmart Ay se me la dio el mío Ay Buenas tardes Yo ando Para ahí y para acá Estaba grabando Unos clips Que me faltaban De un haul De Fashion Nova Un traje azul Tan bonito De verdad que Si puedo aquí les dejo La foto Este Es como si fuera Un jumpsuit Pero es pegadito Como si fuera falda Y jumpsuit a la vez Y de arriba Tiene como encaje Está bien bonito Azul marino Creo que todos Se fueron a caminar Nomás Adán está abajo Y Y el bebé Está dormido Y yo estaba grabando Unos pedacitos En lo que el bebé Estaba dormido Pero Este Yo creo que ahorita Me voy a poner a grabar Son las 7 de Ya Pero yo creo que Me voy a poner a grabar Unos clips que me faltan No Me voy a poner a grabar Unos Un video De todos modos Tengo las luces aquí Y todo Entonces eso Está bien Ya llegaron Ya llegaron ¿Ya llegaron o no más? Vamos a dar otra vez Está bien ¿Dalí nos ha cansado? No Gana dar otra vuelta Delein está trabajando Nos ve que estamos aquí también Nosotras con nuestro tiradero Y ella también quiere Tiene un sacate Sí, tiene un sacate Está entretenida ¿Qué estás haciendo Delein? Una casa Voy a hacer unos amigos Para mi casa ¿Unos amigos? ¿Para tu casa? Tiene sacate Tiene techo ¿Y qué le vas a hacer a tu casa? ¿Se lo vas a enseñar a tu papi? Cuando se seque Con todo el pegamento Lo voy a dejar aquí Para lo vea ¿Te lo vas a enseñar a tu papi? ¿Se 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 lo vas a enseñar a tu papi? CC por Antarctica Films Argentina